Tengo el honor de anunciar el regreso del coronel Evaristo Santos. Estoy un poco viejo, pero no perdí las mañas. ¿Ese no era el amigo de tu viejo? Cualquier cosa que usted necesita, cuenta conmigo. Lo que sea. ¿Alguna vez se escuchó hablar a mi padre de Pascual Uribe? Un ermitaño fuera de toda la onda. Un salvaje. Volví hace tres días y hoy tengo la mochila de un tipo que desapareció hace diez años. Averigua quién es esa indiana. ¿Está bien, Márquez? Coronel, estoy seguro que si usted levanta ese teléfono puede pedir el apoyo de cualquier fuerza para restillar la zona. Su padre está muerto. ¿Qué va a hacer cuando lo vean? ¿Pensararle? Baje el cuchillo. ¿Qué va a hacer cuando lo vean? ¡Volví! 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 Allí estaba el anticipo que les regalamos aquí en Ciudad U. Próximamente en los cines, no, ya está, ya está Desertor. Y vamos a hablar con el director de esta película que se está estrenando hoy en todos los cines, Pablo Bruza. Muchas gracias por venir a Ciudad U. Bienvenido. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muy lindo, ¿eh? Bueno, sí. Se ve excelente, da para seguir viendo. Esa es la idea, que al verlo tengan las ganas, digamos, de ir al cine y terminar de ver esta historia. Bueno, contanos un poco, me encantó el lugar, ¿dónde se filmó? Se filmó en los alrededores de Uspallat, en Mendoza, metiéndose, digamos, en la precordillera, que hay realmente unos paisajes y unos lugares espectaculares. Se ven allí. Espectaculares. De hecho, en una zona, en una gran zona, hay una, hubo una mina, no recuerdo ahora de qué, que explotó en realidad, una zona muy grande, y han quedado las ruinas, y en parte de esas ruinas filmamos justamente, porque dijimos, acá hay que venir a filmar algo, porque es muy, muy, muy lindo, la verdad. Bueno, además de una escenografía natural preciosa que ya da un marco imponente, actores de primera talla, ¿eh? Bueno, contanos quiénes participan. Sí. Mirá, eso fue una cosa interesante porque se dio un grupo y una mezcla muy, muy interesante, por ahí que podía llegar a inquietar un poco, porque qué pasa. Santiago Urraca, que es el protagonista, es un actor mendocino, ha trabajado mucho en Fuerza Bruta, pero este es su primer papel en cine, es lo primero que hace, y es el protagonista de la película. Por otro lado está Daniel Fanego y Marcelo Melingo, que son dos actores con mucha experiencia, evidentemente, con mucha obra de pantalla. Y que ya dan ese reconocimiento allí, claro, inmediato. Y después hay tres actores cordobeses, que es Pablo Tolosa, que también tiene... Muy conocido, sí. Sí, 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 tiene bastante experiencia, el Nacho Tamaño y Milagros Ponce, que es la chica, que también es una actriz muy noble y es lo primero que hace, entonces, es una mezcla interesante. Excelente, brillante, la verdad que se ve muy bien. El maquillaje, por lo que veíamos allí en ella, es también... Sí, 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 digamos, fuimos trabajando cada cosa, ¿no? O sea, había, inclusive hay heridas, hay un montón de cosas que eran complejas, digamos, que las fuimos resolviendo en la preproducción para, justamente, viste, acá, como en toda película, digamos, pero en este tipo de género aún más, la credibilidad es muy importante, ¿no? Disparos, hay caída, en el tráiler hay una caída, un gran pozo, bueno, son todas cosas que... Que mantiene al espectador allí, viendo qué sucede. Bueno, la escenografía, ¿cómo fue también esta mezcla entre la producción de Córdoba y con Mendoza? ¿Cómo empieza la historia? La historia empieza, digamos, como una coproducción entre Córdoba y Mendoza, un poco con la idea de ir potenciando cada vez más las industrias cinematográficas de cada provincia, ¿no? Córdoba ya cada vez tiene más exponentes de la industria audiovisual en cines y series, pero la idea es, digamos, que eso se vaya acrecentando y que sea cada vez mayor. Entonces, en un principio fue eso, ¿no? Bueno, hagamos algo juntos. Cuando empezamos a pensar todo esto, aparecieron justamente esos paisajes y dijimos, bueno, acá, esto, algo tenemos que hacer y a partir de ahí empezó esta historia que involucraba... Crearon juntos el proyecto, no era que ya lo tenían y se asociaron, claro. Se fue quedando juntos, se fue quedando juntos, sí, 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 sí. Por eso apareció, como en la zona hay una presencia militar también importante, decimos, bueno, puede ser, tiene que ver con esto que estamos contando, que sea un cabo del ejército, que en realidad estudia medicina, o sea, empezaba a tener una serie de editamentos interesantes y a partir de ahí, bueno, fue creciendo la historia, fue avanzando, ¿no? Anticipanos un poquito hasta donde se puede contar. La historia. La historia es la historia de este cabo, Rafael Márquez, que un día se da cuenta que gran parte de su vida y su historia ha estado marcada por una mentira. Cuando se entera de esto, decide internarse en la montaña buscando esta verdad, digamos, que se le ha revelado a medias y en ese transcurso, en ese ir hacia este lugar donde él cree que están las respuestas a esto, se va encontrando con obstáculos, con otros personajes y va haciendo una, va teniendo una transformación como personaje, ¿no? Al final no es el Rafael Márquez que sale del regimiento, no es el mismo Rafael Márquez que termina la película, digamos, ¿no? Bien, hasta allí. Volvemos detrás de cámara. ¿Cómo fue para ustedes este trabajo? ¿Cuánto tiempo duró? Uh, bueno, son películas de mucho tiempo, digamos. Fueron algo así como más de dos años. Uno ya pierde, no sé, un bit de tiempo. Pero luego, digamos, fueron, bueno, varios meses ya de preproducción cuando ya entrás en ver, digamos, cómo vas a resolver todo el proyecto. Fueron cuatro semanas y un poquito más de rodaje, todo en Mendoza. En una primera instancia estaba la idea de que pudiésemos, justamente como era una coproducción, pudiésemos grabar algo acá. Pero bueno, por cuestiones justamente de logística y de fondos y demás, fue mucho, fue mejor, digamos, resolverlo todo allá. Y después viene todo el proceso de postproducción, que también es un proceso largo. Me imagino lo que es, ¿no? Bueno, vos como director que tenés que tener esa mirada amplia de todo lo que tenés que, lo que necesitas. Allí veíamos caballos, escenografía. No le faltó nada, ¿eh? Tremendo. Sí, 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 sí. Los caballos fueron todo un tema también. Porque los caballos tenían que hacer cosas que nosotros necesitábamos para la historia. Pero bueno, ahí, ¿ves? Son esas cosas que te vas, gente que te vas, gente maravillosa que te vas encontrando. Claro. En la zona de Uspallata se filmaron varias películas internacionales. 100 años en el Tíbet se filmó ahí, Lucky Luke se filmó ahí. En todas había caballos. Entonces, había gente, en este caso una familia, que ya tenía experiencia con eso, ¿no? Entonces nosotros, nada, con guión en mano dijimos, mirá, acá necesitamos que el caballo haga esto, esto. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Lo vamos a hacer. Y pero, ¿cómo? No, le adaptamos una estanza, entonces, y la verdad que fueron una gran solución porque realmente era problemático cuando tenés animales. Si no son animales acostumbrados a rodajes, que de hecho en la industria audiovisual en el mundo los hay, acá era, teníamos que contar con eso y realmente fue genial, digamos. Logramos hacer el 90% de las cosas que habíamos pensado hacer con los caballos y logró. Excelente. Pablo, precioso. La verdad que la tenemos que ver, porque vimos el anticipo hasta allí y nos quedamos con ganas de más en cine. Bueno, muchísimas gracias por venir a Ciudad U y presentarnos este anticipo, este tráiler aquí, para que la gente ya tenga la historia en mente y que si está cerca del cine, busque el horario ahí, lo busque en Google y llega. De cierto. Si tienen ganas de verla, el pedido es que vayan durante la primera semana porque hay una, digamos, para que la película sobreviva una semana más, ¿no? Bien. Porque hay un cierto número de gente que tiene que ver una película para que no salga de cartel, digamos. Entonces, en Hoyts y en Patio Olmos, si tienen ganas de verla y quieren ir esta semana, agradecidos. Excelente. Pablo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una nueva pausa y ya volvemos con más aquí en Ciudad U. Gracias.